Una vez completada la mitad del esqueleto del personaje, vamos a realizar la otra mitad por simetría. Partimos del fichero chica3.blend. Me pongo en la vista front ortogonal y con el esqueleto seleccionado entro en modo edición. Pongo modo alámbrico para que se seleccionen los huesos que están por detrás sin problema. Tienen que estar todos visibles, yo no he ocultado ninguno. Situo el cursor 3D en el origen, mayúsculas más S, cursor to center, y le hago centro de transformaciones, tecla punto del teclado principal. Voy a seleccionar todos los huesos del lado izquierdo, por ejemplo con B y arrastrando. Tengo cuidado de no dejarme el hueso del ojo y el hueso del hombro, shoulder.l, que están ahí más cerca de la columna. Una vez tengo todo seleccionado, pulso mayúsculas más D y botón derecho para dejarlo en el sitio, luego S, X, menos uno, intro, para llevar los nuevos huesos al otro lado. Ahora pulso F y flip names. Tienen que quedar todos los huesos con punto R. Entro en modo pose para probar que funcionan bien las restricciones IK. Por ejemplo, seleccionando el hueso general y bajándolos para que el personaje se agache un poco. A veces hay que corregir el pole angle de la restricción IK de la pierna copiada de la derecha. Pruebo si funcionan también las restricciones de los pies al apoyar. Selecciono footrot.r y lo giro por el eje X. Debe levantarse el pie. Otra cosa que puedo probar, como siempre, es si funcionan las poses simétricas. Muevo un poco un pie, giro, por ejemplo, uno de los brazos y ahora selecciono todos los huesos para copiar la pose. A. Copio la pose con control C o menú pose copy pose y la pego simétrica con menú pose paste X flip pose o control más mayúsculas más V. Debe salir simétrica. Vuelvo a la pose anterior pegando con control V o paste pose otra vez a la pose simétrica con control más mayúsculas más V. Dejo todo de la situación sin transformaciones seleccionándolo todo y A más G, A más R, A más S. Salvo el fichero como chica4.blend. Gracias. Dígie.